No sé si voy a poder terminarlo. ¡Hola! Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy voy a hacer un graffiti solo con puntos. A lo mejor a algunos os suena esta idea que la he cogido del canal de DopeTV, que os lo dejo por aquí en la descripción por si queréis ver el vídeo del cual me he inspirado, bueno, más bien he copiado para hacer este vídeo o reto o como quieras llamarlo, que consiste en hacer un graffiti solo y exclusivamente con puntos. Voy a hacer un diseño a lápiz de un graffiti. Como siempre voy a utilizar mi tag, Carca, y ya luego, pues, en vez de hacer las líneas, hacemos puntillín. No tengo ni idea de cómo va a salir esto, no sé si va a salir bien, si va a salir mal, no tengo ni idea, así que voy a ir grabando y vamos a ir viendo qué tal va quedando. Así que vamos a hacer el boceto a lápiz y ahora vemos. Bueno, pues ya tengo hecho aquí el diseño como estáis viendo, una cosita así simple, no me he querido enrevesar mucho, vamos a tardar 3 minutos en hacerlo. Y no sé, es un diseño que me gusta, es sencillo, pero creo que puede quedar bien. Porque es un graffiti que se entienda menos, a lo mejor sea más difícil de leer y si hay más chocos juntos, puede que ni se entienda lo que ponga. Entonces prefiero hacerlo simple y si este vídeo queda bien con este graffiti más simple, pues haré una segunda parte haciendo otro graffiti tipo wildstyle, o sea, de los más difíciles de hacer que no se entienda la letra para nada, de puntillismo también. Si te gusta la idea, deja por aquí tu like para saber qué quieres en una segunda parte y eso, pues si llegamos a un número bonito de likes, unos 20-25 likes, haré el vídeo. Lo dicho, este es el diseño que tenemos por ahora, el sketch, el... ¿cómo se dice en español? El boceto. Y ahora pues vamos con el puntillismo, que por cierto, si quieres saber más o menos cómo hago paso a paso el graffiti, te dejo por aquí arriba un directo que hice hace un par de días, en el que sorteaba graffiti de suscriptores en directo, los pintaba y os explicaba más o menos cómo lo hacía, mientras respondía pues otras preguntas. Así que ya sabes, si quieres ver el vídeo, te lo dejo por aquí arriba y vas, lo ves, comenta, oye, vengo del vídeo de los puntos y yo pues te doy corazoncito, así que bueno, que me enrollo mucho. Así que eso, que le des tu like si te gusta el vídeo y eso, ya está, no me enrollo, no me enrollo, venga, vamos, pinta. Bueno, pues así es como va el graffiti, me está doliendo la mano lo que no os podéis ni imaginar. Está quedando más o menos bien, o sea, lo que te puedes esperar de un graffiti de puntos, ¿no? No sé si voy a poder terminarlo, porque ya solo con las líneas de fuera me duele la mano coloreando todo esto, me voy a morir. Pero bueno, si algo os gusta en este canal es un buen reto, así que vamos a intentar terminarlo, a duras penas, pero vamos a intentar terminarlo, así que por ahora va solo la línea de fuera, bueno, en este caso ha sido los puntos de fuera. Y vamos a colorear, vamos a ver qué pasa, si le pongo 3D o no sé, no sé, vamos a ver, vamos a ver qué sale de aquí. ¡Suscríbete al canal! Me estoy muriendo. Así es como va el graffiti. Todavía me falta un montón para terminarlo, o sea, llevo como más de 15 minutos haciendo puntitos y me estoy desesperando ya, me duele muchísimo la mano. No les recomiendo a nadie que haga esto, la verdad, si quieres probarlo, inténtalo, para ver cómo queda. Pero tú vueles mucho la mano, o sea, me duele un montón la mano de hace puntitos, o sea, llevaré ya más de 50.000 puntitos por la vez. ¡Qué alucino! O sea, va quedando guay, porque lo degradado más o menos así va quedando chulo, pero... Tengo que mucho la mano, tengo una mano reventadísima. Pero bueno, pues lo demás va quedando chulo, chulesco. Le he añadido aquí unas líneas del 3D a lápiz, se las voy a hacer ahora, voy a colorearlo, le voy a hacer un fondo y todo lo demás, y a ver cómo queda. Si ha llegado a este punto del vídeo, te digo que si te está gustando el graffiti y cómo va quedando, aunque todavía no está terminado, recuerda darle un like por aquí abajo, que es completamente gratis y apoya muchísimo. Así que, bueno, pues eso, que vamos a seguir pintando y detestándome la mano, así que vamos allá. ¡Gracias! Así es como el graffiti. Me estoy muriendo. Está quedando muy guay, o sea, me encanta el efecto de los puntitos, que da un toque así súper súper chulo. Encima le he hecho el 3D así como dos tonos de azul, tipo degradado, oscurito y claro, y le da un toque muy chulo, pero me estoy muriendo. Me duele muchísimo la mano. No sé cuántos puntos habré pintado ya, luego al final del vídeo lo calcularé más o menos, pero me gusta mucho cómo está quedándolo. Estoy sufriendo, la verdad, no te voy a mentir, estoy sufriendo mucho, pero me gusta mucho. Voy a hacer los últimos detalles al fondo y vais a ver directamente el resultado final, porque si no se va a hacer muy largo el vídeo. Así que este es el resultado. Bueno, pues como estáis viendo, este es el resultado final del gráfico. Y yo creo que ha quedado muy chulo. La verdad es que sí. Algo así diferente que nunca he hecho y me mola muchísimo. Tengo la mano hiper reventada, pero creo que ha merecido la pena por tener una pieza de ese tipo. Pero ahora sí, ¿cuántos puntos aproximados puede tener este gráfico? Vamos a calcularlo. Aquí tengo mi calculadora en Casio de toda la mitad. Pongamos que he hecho un punto por segundo, más o menos, que realmente hago más, ¿vale? Pero bueno, pongamos un punto por segundo. Cada minuto serían 60 puntos, ¿verdad? Pues lo vamos a multiplicar por el tiempo aproximado que he estado pintando. Así como un ahorro 40 serían 100 minutos, ¿vale? Si multiplicamos 60 por 100, es una operación sencilla, pero de todas maneras para que lo veáis, tenemos 6.000 puntos. ¿Qué pasa? 6.000 puntos. Imagínate que hago 2 puntos por minuto. Serían 12.000 puntos. Y si hago 4 puntos, serían 24.000 puntos. Me parece una pasada increíble. Bueno, pues ya estaría. Este sería el graffiti súper terminado. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, pues le das un like por aquí abajo, que apoya muchísimo. Muchísimo. Suscríbete si no lo estás por aquí abajo, que es súper fácil, un botón que pone suscribirse. Comenta algo bonito por aquí abajo. Y si ya estás suscrito, has comentado y has dado like, ¿por qué no le das a la campanita que hay por aquí abajo? Que te avisa cada vez que subo vídeo. Y obviamente tienes que ver mis vídeos, porque, o sea, perdona, a través de ver el pedazo de graffiti que he hecho con puntos, pues... Imagínate lo que hago con líneas. Así que suscríbete por aquí abajo y no te pierdas ni un solo vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!